Hola, ¿cómo estás Pepito? Buenas noches. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches para ustedes, muy buenas noches también para todo el país. Lo cierto es que la selección peruana lo que tiene que hacer hoy es volver a competir en eliminatorias. Esa es la gran consigna, el gran objetivo de Jorge Fosati, quien paradójicamente no estará en la zona técnica. ¿Quién lo reemplazará? Ojo, debido a la sanción que arrastra de Copa América, su asistente Leonardo Martins. ¿Qué hay que saber de Perú? Que este partido puede marcar el primer triunfo de la selección en todas las eliminatorias. Y también la Padula y Valera, los delanteros, en la noche de hoy podrían romper una estadística, la cual señala que en 540 minutos con el otrora entrenador solo marcamos un gol. Así que esperamos que mejore la performance de la bicolor. De esta manera, nuestros soldados, nuestros guerreros. Veíamos en imágenes a los seleccionados en este peregrinaje, en esta caravana bicolor acostumbrada, llegando al coloso moderno de José Díaz, al Estadio Nacional. Allí, el mar se pintaba de rojiblanco. ¿Por qué razón? Porque estaba la selección con la alineación. Galés en el arco, línea de tres, con Calen, Zambrano y Araujo. Delante de ellos Tapia, acá la primera novedad, volante. Interior por izquierda, Cartagena. Lo acompaña en esa función al otro sector, Peña. Advíncula y López como carrileros, como atacantes Valera y la Padula. Mientras la selección Colombia, con la ausencia de James Rodríguez. Tiene este once, línea de cuatro, Mujica, Lucumí, Cuesta y Muñoz. Delante de ellos, línea de tres, como ancla, Jefferson Lerma. Delante, Sinestierra y Ríos. Y como atacantes, Luis Díaz, Córdoba y Arias. Este, la alineación de Néstor Lorenzo. Hay que señalar, sin James Rodríguez, el mejor jugador de la Copa América, no estará presente en esta alineación de Colombia. Las razones. Desde hace prácticamente dos meses, no tiene actividad. Precisamente, luego de brillar en la Copa América, estuvo desvinculándose de su club, en el cual no jugaba Sao Paulo. Ahora es nuevo refuerzo del Rayo Vallecano, pero llega sin actividad. Pese a eso, está en la lista de 23. Todas las incidencias que ocurren a las afueras, a las...